¡Muchísimas gracias, Germela! Realmente delicioso el pastel, ¿eh? ¡Qué bueno que le haya gustado! Le repito que la admiro por la fuerza y el empeño que usted ha puesto para salir adelante. Quiero que sepa que si en algo puedo ayudar, solo bastará que me lo haga saber. Se lo agradezco nuevamente y tomaré en serio su ofrecimiento. Imagino que ahora que está usted legalmente separada de Alejandro Molina, vivirá más tranquila. Me refiero, respecto a las presiones y las amenazas. Claro, claro. Bueno, al menos eso lo intento. Y ojalá sea así. Hay sucesos en mi vida que voy a tener que guardarlos en el pasado. Eso me parece muy bien. Aunque hay mucha gente que mantendrá... Mantendrá la idea de la falsa imagen de mujer adultera. No creo. No lo creo. Quienes conocemos de su donidad y de su integridad sabemos perfectamente que se fue a un ardil de Alejandro Molina para servirse a algunos servidores públicos y llevar a cabo su boda. Bueno, le agradezco que lo reconozcan. Bueno, ¿en qué va a tomar algo? No, no, no. Gracias. Ha sido suficiente. Más bien, por favor, ¿cuánto es lo que le doy? No, no, no. Por favor. Esto es cortesía de la casa. No, Carmela. No, no. Lo digo en serio. Más bien, las próximas veces que usted venga, usted pagará sus cuentas y nosotras nos haremos ricas. Espero que sea así. Ha sido un verdadero placer conversar con usted, Carmela. Un placer ha sido un gusto, Raúl. Le prometo que voy a repetir la visita y muy pronto. Bueno, lo espero. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Cada uno de ustedes se va a sentar en la silla presidencial y se va a colocar la banda sobre el pecho. Donde inauguramos nuestro último albergue infantil. El Mimolina hoy no ha venido con las manos vacías. El Mimolina hoy no ha venido con las manos vacías. En el transcurso de mi carrera he construido cientos, miles de viviendas sin ser presidente de la república. ¿Ustedes se imaginan si llego a ser presidente todo lo que podríamos hacer? Es el discurso de cierre de campaña, Petronila. No te conviene atacar demasiado a Molina en estas circunstancias. Además, no lo necesitas. Molina se está hundiendo solo. Yo no pienso desperdiciar mi discurso hablando de ese sinvergüenza. Escucha, yo voy a tratar los siguientes temas. Unidad nacional y reactivación de la economía. ¿Qué te parece? Podríamos preparar una fiesta después de tu discurso. O sea, un festejo adelantado de tu triunfo. Raimundo. Pues un conjunto criollo, un conjunto de salsa. Raimundo, no falta mucho para eso. O sea, no, ni hablar. Es cierto. Hemos entrado a la recta final casi juntos. Nosotros vamos repuntando. Pero falta para el día de las elecciones. Tranquila. Petronila, es mejor que te vayas acostumbrando a la idea de ser la próxima presidenta. Mira, esta es la encuesta flash que nos acaba de llegar. ¿Sí? Alejandro Molina está cayendo. Toda esa ventaja que nos había sacado está perdida. Y tú, sigue subiendo. Mira. Y no me sorprende en lo más mínimo. Mira, no se puede hacer tanta barrabasada sin que la gente se dé cuenta. Sí. Y todo eso está saliendo a la luz al mismo tiempo. Por ejemplo, lo que le hizo a Carmela. Leyeron. Para mí es imperdonable. Pero, ¿cómo no lo vamos a leer, por favor? ¿Lo de la partida de matrimonio falsa? Eso es un asco, realmente. Delíctate. Préstate. Míralo. Mira, bondito. Maravilla. Bueno, espérate. Quisiera saber qué pasa con Alejandro. Y él debería estar aquí. Este depósito de madera ha sido utilizado muchas veces para reuniones clandestinas. Nunca me acostumbré a eso en puntualidad. ¿Estás seguro que viene acá? Claro. Acá no citó. Ay, que me irrita su desconsideración, chico. Bueno, debe haber surgido algo urgente. Por supuesto. Ese urgente se llama Lisa Borto. ¿Cómo es posible, Víctor, que tú no hayas sido capaz de imponerle algo de cordura en su cabeza? Bárbara, a todo el mundo le consta que yo hice todo lo posible para que rompiera con esa relación. Tú sabes mejor que nadie que no me gusta nada a esa muchacha. Claro. Lo único que nos ha traído problemas e inconvenientes. Ahí llegó. Señores. Ya era hora. Y bien, Alejandro, ¿qué es lo que nos vas a proponer? Entraste en razón y decidiste liberarte de Lisa Borto. No es momento para hablar de ella, Bárbara. Ten en mente otra cosa. ¿Qué es entonces esto? Tranquilos. Pronto sabrán para qué los hice venir hasta aquí. ¿De qué se trata, Alejandro? ¿Por qué tanto misterio? ¿Y por qué hay que juntarnos en ese lugar? La mujer más, más. La verdadera chola. La retontrachola. La superchola. La chola más chola de todas las cholas. Petronía, Petronía, Petronía del Perú. Estoy a favor de la paternidad responsable. Y luego promesa que no cumpliré, porque todos ustedes saben que yo estoy con ustedes, señores y señoras. Petronía, Petronía, Petronía del Perú. ¡Papá! 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 ¿Y qué es lo que tenemos que hablar que amerite tanta privacidad? La propuesta que he traído para ustedes. ¿Cuál es? Que se vayan al diablo. Por favor, señores. Yo no me gusta. Tu propuesta. ¿No te gusta mi propuesta? Señores, a ellos no les gusta mi propuesta. ¿Qué carajo significa esto, hijo de perra? ¿Significa? Que ellos han venido a reforzar mi propuesta. Cría que estabas embarazada. Por lo menos sabrás quién es el padre, ¿no? Tal vez lo haya notado en mi diario. ¿Qué pasa, Leti? Y en segundo lugar, el número de la partida de matrimonio no corresponde a las registradas en esa fecha por la Municipalidad de Trujillo. Por lo tanto, es absolutamente falso. ¡Ja! ¡Ya lo sabía! Mamá, esto es genial. Vas a poder demostrar que lo que dice mi papá es mentira. ¡Jamás cometiste vidamia! Yo acepto todo tipo de riesgos. No puedo pelear contra mis sentimientos. ¡No albo acepto todo tipo de riesgos! ¡No! ¡ hassle o Christine! ¡Ja! ¡No elevado de Luna, no Villamos! ¡No ni am leaks! ¡Ya no! ¡Now Agency no vamos Enjoy! ¡Ay, Exactly! ¡No sensors! Gracias por ver el video